de la organización de esta justa veraniega. Cris, qué gusto estar aquí contigo, amigos de Vértigo Político, les mando un fuerte abrazo. ¿Cómo está hasta ahora el tema de la logística aquí en París? La verdad a mí me parece un excelente trabajo que se ha realizado en este país, en esta ciudad, en comparación con los Juegos Olímpicos en los que ya hemos estado. La verdad es que París está a la altura, a la altura sin duda. Cabe resaltar el tema de la seguridad. De por sí, París ya tiene unos sistemas de transporte público muy accesibles, entonces eso favorece muchísimo, muchísimo para que pueda uno trasladarse a los diferentes puntos. Entonces, la verdad es que lo veo impresionante, lo veo muy bien. París, para donde tú voltees, es rica, hablando en temas de cultura, en temas de monumentos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? La verdad es que estamos en un lugar maravilloso, con una riqueza cultural impresionante, una ciudad llena de mucho arte, de mucha civilización, en mucho sentido. Entonces, efectivamente, no le quito ni una coma a lo que comentas. Yo diría que más que accesibles, es perfecta el sistema de comunicación y transporte que hay aquí en esta ciudad de la luz, porque llegas prácticamente a cualquier punto de los 20 distritos que componen la capital francés. Así que, palomita, palomita para todos, debo de aceptar mi crío Marc, seguramente te ocurre lo mismo. No me gusta ver la ciudad de París parchada, brandeada, los principales monumentos con un parche, haciendo alusión, por supuesto, a estos juegos. Te deja una sensación de amargura, porque quieres ver el monumento completo, a lo alto y a lo ancho, así de sencillo. Pero, son unos juegos, sé de qué se trata, sé que esto es un negocio, así que tiene que haber, pues, por todos lados, la publicidad, el brandeo y todo aquello que le permite al comité organizador exponer, por supuesto, su marca. En términos deportivos, para la delegación mexicana, dos medallas de plata, una de bronce, una de esas medallas de plata, por cierto, inesperada, lo de Prisca Huiti, impresionante en el judo, afortunadamente nos regala esta presea, y por supuesto, lo que hizo Osmar Olvera y Juan Celaya, desde el trampolín de los tres metros. Creo que estas medallas, tres hasta ahora, a estas alturas de esta justa veraniega, pues, simplemente posicionan a México en su justa realidad. Sí, sí, efectivamente, y mira, ahorita que mencionas el tema de los clavados, cabe mencionar que, y bien lo decía Osmar Olvera, esta medalla de plata sabe a oro, porque, la verdad, la calificación que tenían era más alta, por ahí hay ya imágenes circulando en donde los mismos atletas chinos, cuando ven el resultado de sus participaciones, o sea, ellos mismos hacen la cara así de, no nos fue bien. Sí, el semblante de caramba, a ver qué pasa. Exacto, entonces, a los jueces, como que les dio miedo, por ahí calificar a una potencia mundial y no darles un puntaje más bajo, y bueno, nos dieron la, les dieron la de plata. Sí, les dieron la de plata para mí, yo también creo que debieron de haber ganado la de oro, la dupla mexicana, les dio frío a los jueces, respetaron mucho la jerarquía de los chinos, esa es la realidad, y si les parece, vamos a escuchar a Juan Celaya y a Osmar Olvera luego de esta medalla de plata, que como bien lo dices, vamos a escuchar un fragmento, precisamente, de lo que dice Osmar Olvera, esta medalla de plata le sabe a oro, la verdad es que debió de haber sido precisamente el metal dorado, pero bueno, ni hablar, así ocurrió, escuchemos. Es el trabajo de todo, de todo, de todo mi ser, de todo, de todo mi equipo disciplinario, mi nueva entrenadora, mi nuevo compañero, el nuevo equipo con el que estamos trabajando, estoy muy muy contento porque hemos trabajado por esta medalla, no se hizo de la noche a la mañana. Una medalla histórica en esta prueba, la primera, entonces, muy feliz y de verdad que sentir el apoyo de toda la gente es algo indescriptible. Sí, sí, no son invencibles, lo venimos diciendo los dos, no vienen solos, vamos a competirles, nos le pusimos arriba, creo que en el cuarto clavado, entonces, yo de verdad que yo creo que temblaron y para mí ganamos. Obviamente, me llena de confianza y al final me encanta, me encanta competir, me encanta, pues toda esta sensación que estoy viviendo, así que más motivado aún para el individuo. Pues sabe a oro, la verdad que sabe a oro, muy contento, no sé, es que de verdad que no puedo decirles con palabras lo contento que estoy, solo queda agradecer a toda la gente que nos apoyó, a toda la grada que estuvo alentándonos, que nos motivó a dar lo mejor. Ahí están las declaraciones de Osmar Olvera y Juan Celaya, felicidades a nuestros dos clavadistas, es la primera vez en la historia que México consigue una precia en esta modalidad desde el trampolín de los tres metros sincronizados. Bueno, antes de despedirnos, hablar un poquitín de tenis, esta disciplina que hemos estado siguiendo a lo largo de esta justa veraniega, hoy dos grandes de este deporte tuvieron actividad en la etapa de semifinales, por un lado Novak Djokovic, por el otro Carlos Alcaraz, el español no tuvo ninguna dificultad para vencer al canadiense Félix Oye Aliasim, y por otro lado, mi crío Mark, tu máximo ídolo, no tuvo tampoco dificultades para avanzar a la gran final. Así es, Christopher, como bien lo mencionas, Novak, aunque digamos que no es que no haya tenido tanta dificultad, porque en el primer set estuvo un poco complicado el asunto, 6-4 el marcador, ya en el segundo sí se fue de manera más tranquila, pero bueno, al final el serbio se posiciona y está listo para enfrentarse al español Carlos Alcaraz en esta gran final muy esperada y que ahí vamos a estar. Sí, así es, estarán disputando el metal dorado, por un lado el señor Carlos Alcaraz por primera vez logrando, y seguramente así lo hará una presea, no sabemos si será la de oro o si será la de plata, y del otro lado, bueno, Novak Djokovic con la posibilidad de ganar presea, ya lo hizo en unos Juegos Olímpicos, pero no la de oro y con esto la posibilidad, la posibilidad de presumir que prácticamente lo ha ganado todo en su carrera. Nos vamos, Mark. Un fuerte abrazo, amigos, saludos. Amigos de Vértigo Político, hasta la próxima. Hasta la próxima.